Oh-ah, baby girl, oh-ah, el bloque, oh-ah Oh-ah, quiero que te pegues lento, oh-ah Quiero que en la pista baile, oh-ah Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si hago si Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, te alentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, te alentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni duele Pero ella no verme, siempre está activa No quema indica, siempre es activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas, que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Bella loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete Las mami tienen sendos, fíjate I got it, yo tengo el billete Se humilla sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquino se monta No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal, yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, Latino game Sech Oh, J-Pow, dímelo flu Enrique Music Sky, tamo en el bloque, baby Tiny Rich Music Mosty